Hoy de noche es de verano, entonces que pinta ¿Qué tú quieres? Pila de botellas y pilas de mujeres ¿Qué tú quieres? Por ropa de obturro, a ustedes les duele Y yo tengo lo que tú quieres Pila de botellas y pilas de mujeres ¿Qué tú quieres? Pila de botellas y pilas de mujeres ¿Qué? Para los guaracheros Y guaracheras Fuiste tú quien terminó Con nuestra relación Porque vienes a decirme que soy Muy injusto con tu corazón Dices que no eres feliz Y que no aprendes a vivir sin mí Que volvamos a intentar Lo que nunca pudo funcionar Me gustaría decirte que te extraño mucho Pero la verdad no es cierto ¿Para qué te voy a mentir? Creo que estoy mucho mejor Desde que estoy sin ti Y ya no hay vuelta atrás Cuando me termines de fuerza siempre Yo sé muy bien lo horrible que se siente Que a quien amas Te diga que ya no te ama más Y ya no hay vuelta atrás Aquí no vas a hacerlo más cuando quieras Si gustas traigo una lista de espera Y ahí te puedes apuntar Que ya no sé si es que no encuentro a alguien más Mételo con Pepa 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 Desde que estoy sin ti Todo más Me desespero Y me siento mal Ya lo he pensado y no es normal Que la traición está creciendo más Te miro y luego me arrepiento Estoy con ella y me da por llorar No sé si aguante este tormento Ya no te quiero lastimar Decide tú Y estoy cansado de fingir Yo te contento si quieres seguir Tu camino sin mí La he regado en mentir Decide tú Me da vergüenza al perderte perdón Te he dañado el corazón Traicionándote mi amor Es hora de bailar Todo el mundo de pie Es hora de bailar Es hora de bailar Este panorama no me gusta nada Algo escondes entre manos y no es nada bueno Y un tiempo o la fecha ya nada es igual Ojalá que mi sospecha no sea verdad Pero todo está tan claro Algo anda mal Ya no te despides Besando mi boca Siempre cargas prisa Por quererte ir Cuando alguien te llama Te pones contenta Tal parece que te esperan por ahí No me quedan dudas De que es así Y ya no me quieres Si ahora en tu vida tienes a alguien más No le des más vuelta Vamos a arreglarlo Me lastima más queriéndolo callar Si ya no me quieres Yo me hago un lado en este momento Ya no tiene caso Seguir recibiendo Esos besos que tienen sabor o olvido Salgo sobrando aquí contigo ¿Cómo lo hiciste? Para sacarme de tu mente Casi tan de repente Si lo nuestro era tan fuerte ¿Cómo lo hiciste? Necesito que me digas ¿Por qué estás tan normal? Si yo no puedo continuar mi vida En eso no quedamos ¿Qué pasó con aquel juramento? Donde vos lo dijimos Que por siempre íbamos a pertenecernos No cumpliste tu parte del trato Y me dejaste sin tus besos En esto no quedamos Creo que nunca ibas a lastimarme Entonces por qué tienes que decirme Que de mí ya te olvidaste Y echarme en cara que jamás me amaste Y que nuestra historia Para ti no fue importante No hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Tal vez te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera negado Me hubiera negado y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que esto era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Que te daba para alguien sincera Que si le importara para otra persona Que si los valorara Tú que diablos piensas de la vida Que te quiera no significa Que a la hora que tú digas Vamos a dejar o vamos a volver Lo que me hace daño Decide soltarlo Y adivina quién hace ya más que un tiempo Comencé a olvidar Así no juego yo No funciono con mentiras No me gustó juzgar Me levantas y me tiras Así no son las cosas Y ya hay una decisión Volver a donde mismo Definitivamente no Así no juego yo No estamos en complacencia Y ahora en adelante Tratarás con mi diferencia Te lo pondré imposible A ver qué tanto te importa Porque sé que regresas Porque nadie, porque nadie te soporta Jorge, Daniel Y los libros Así no juego yo No funciono con mentiras No me gustó juzgar Me levantas y me tiras Así no son las cosas Y ya hay una decisión Volver a donde mismo Definitivamente no Así no juego yo No estamos en complacencia No estamos en complacencia Y ahora en adelante Tratarás con mi diferencia Y lo pondré imposible A ver qué tanto te importa Porque sé que regresas Porque nadie, porque nadie te soporta Solo yo Solo yo Solo yo Un saludo Solo yo Solo yo Gracias por ver el video.